Hola a todos, soy Sandra Becerril, soy escritora y guionista de ciencia ficción, terror y thriller. Bueno, mi nueva novela es Tu cadáver en la nieve, es una novela con la que gané el certamen Auguste Dupin de novela negra y denuncia social en España. Estoy muy contenta, es un certamen internacional, es la primera vez que un mexicano gana. Tu cadáver en la nieve es como la segunda parte de una serie de libros que estoy escribiendo acerca de asesinatos en las grandes ciudades. El primero fue Valle de Fuego, que salió hace un año. Ese se desarrolla en Las Vegas, donde también hay un asesinato. El segundo es Tu cadáver en la nieve. El personaje protagónico, que es una pareja de mexicanos que llegan a Chicago, triunfan en Estados Unidos, pero en realidad cuando llegan lo que encuentran es un infierno. La protagonista es una pintora. Asesinan en la primera escena a la pareja de ella y ella se dedica a buscar quién fue el asesino de este actor que la estaba rompiendo en Estados Unidos. Es una novela que yo creo que es muy visual, creo que es fácil de leer, que abarca el género de thriller y de novela negra. El género de thriller es algo que me apasiona y que me encanta y de pronto también tiene algo de terror. No lo puedo evitar. Estuve investigando para este libro más o menos tres años. Mucha investigación de la vida por allá. Viví en Chicago un tiempo. Está combinada con la vida en el cine. También me estuve investigando acerca de esta rama del arte, que la verdad es que no conocía muy bien. Y además tiene mucha investigación pericial. ¿Cuál es la diferencia entre la policía de allá y la policía de acá? Me asesoró un perito para poder checar cómo se ven los cadáveres una semana después y si están en el agua se ven diferentes. Y todo para que fuera lo más realista posible. O sea, es una novela de ficción, pero yo creo que hay que construir muy bien el mundo de la novela para que la gente no se te salga a la siguiente página como diciendo, esto no es cierto. Esa fue la manera de construir tu cadáver en la nieve. Y la verdad me divertí mucho en el proceso. Yo creo que se nota en varias frases. El libro va a llegar a México el 30 de agosto, la primera semana de septiembre. Se va a poder conseguir en librerías Gandhi, en la librería de la Escuela de Escritores de México y a través de internet, en la página de Distrito 93, que es la editorial. Lo voy a presentar el 30 de julio a las 7 de la tarde en la librería de la Escuela de Escritores de México, que está en la calle de Pitágoras, en la colonia Narvarte. Por allá voy a estar. Y bueno, de eso se trata Tu Cadáver en la Nieve.